La Vida Para bailar solo se necesita Eléctrica y un par de maranitas Un buen cantor y una linda muchacha Y una buena musiquita Musiquita para bailar Buenas noches Musiquita para bailar Musiquita para bailar Musiquita para bailar Para bailar solo se necesita Musiquita para bailar ¡Gracias! 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 A los bailados al centro de la pista Vamos a recordarles que Este evento está siendo grabado y va a ser el trabajo de nuestra página por Youtube ¡Hobre Jano! El que no baile no quiere la mucrañera ¡Dale por Hargo! ¿Dónde está la bulla en afuere? La bulla en afuere La bulla en afuere La bulla en afuere La bulla en afuere La bulla en afuere